Continuamos con esta estrella de NDL, una iniciativa que en procura de resaltar a nivel nacional las figuras femeninas de la televisión de una región tan importante para nosotros como es el Cibao, ya lleva su cuarta edición, las comunicadoras más bellas de Santiago. Veamos que han logrado y como han sido las anteriores ediciones. Las más bellas de la televisión de Santiago. Surgió con el propósito de proyectar de manera positiva la imagen de las comunicadoras de Santiago, quienes en muy pocas ocasiones son tomadas en cuenta para importantes proyectos. La idea nació en el 2013 desde la sala de redacción del periódico La Información, cuando su editora, la periodista Marilyn Ventura, quiso crear algo novedoso para motorizar sus páginas de mirador. La primera encuesta se realizó a través de las líneas telefónicas, lo que causó un verdadero revuelo en el periódico debido a que los teléfonos no cesaban de sonar durante todo el día. Las versiones posteriores se realizaron a través de redes sociales, logrando un mayor impacto y credibilidad. En cada entrega la encuesta se reinventa, logra un mayor impacto y ha permitido que muchas de las ganadoras logren su sueño de trabajar en programas de televisión en la capital y ser tomadas en cuenta para comerciales, películas y otras producciones. El concurso trata de mostrarle al país que en Santiago existe un crisol de comunicadoras, quienes apuestan a la calidad, el talento, la preparación y la pasión por el trabajo comunicacional. Y ya están con nosotros cuatro de sus ganadoras en la versión 2016. Claribel Adames, bienvenida. Sancti Domínguez. Chanel León. Y Vivian Díaz. Bienvenidas a Noche de Luz. Feliz. Qué placer. Ay, feliz. Cuéntenme un poco, ¿cómo se da este proceso de selección? ¿Cómo se sienten ustedes de ser las figuras elegidas por el público finalmente en esta entrega 2016? Bien, buenas noches. De verdad, un placer para nosotros compartir con toda la producción y los televidentes de Noche de Luz. Y de principio, para la selección de las candidatas de las más bellas de la televisión de Santiago, se hace una preselección en donde hay un jurado en donde elige a varias candidatas de la comunicación de Santiago. Y se nota, Claribel, que tú eres comunicadora. Y en este caso, en este año, hicieron una preselección de 15 comunicadoras. De esas 15, por votación del público, cuando se cerraron las votaciones, entonces se eligieron 6. Solamente pudimos venir 4, pero somos 6 las candidatas de este año a las más bellas de Santiago. Siempre que hay concursos, y te lo digo porque pasa también con el tema de nosotros con los cuerpos ojales, no solamente el público selecciona por las condiciones físicas, sino también selecciona por la popularidad, por el cariño. ¿Pasa lo propio con este concurso? Sí, realmente pasa, porque es un concurso que se da a través de Instagram. Entonces, al momento de nosotros subir la imagen, por favor, apóyennos para las más bellas de la televisión de Santiago. Depende mucho de los seguidores que tienes también, y de las personas que te quieren, que te apoyan, y también publican esta imagen, para que las personas que lo siguen a ellos, te apoyen a ti. Y realmente sí, yo creo que sea este caso en este concurso, en esta selección. Vieron ustedes que, de hecho, aquí en Noche de Luz hemos hecho también un recuento de lo que ha pasado en años anteriores. ¿Son ustedes más populares que las figuras anteriores? Yo considero que cada quien tiene su encanto, cada quien hace su trabajo, y creo que se destaca por lo que hace. Entonces, podríamos decir que cada quien tiene sus seguidores, y cada quien hace su trabajo. O sea, sin menospreciar a las que han transcurrido en años anteriores, creo que todas hacemos un excelente trabajo, y si estamos aquí es por algo. Las mujeres perfeccionistas, al fin, como somos todas, tenemos aquellas cosas que más nos gustan de nuestro cuerpo, o de nuestra belleza, y aquellas que nos gustan menos. ¿Cuáles son las que más te gustan a ti? ¿Dónde tú te consideras más hermosa? Bueno, no es por ser, como se dice, muy modesta. Yo me encuentro bien entera. Hermosa entera. Hagamos un balance de lo que hacen cada una de ustedes, de los medios que representan. En el caso tuyo, estás en televisión y radio. Sí, así es. Pertenezco a un equipo en donde soy la única figura femenina de radio. Estoy en Mortal 99.1. Pertenece a la familia de Telemicro, de 7 a 10 de la mañana. Es un morning show en donde en vez de uno por la mañana ir escuchando noticias y lo trágico que siempre escuchamos a diario, lo hacemos modo chercha, modo relajo, modo que la gente se sienta contento para ir al trabajo, para llevar a los niños a la escuela. Y esa es la parte radial. En la parte de televisión, pertenezco a un equipo del Canal 25, las tardes del 25, de 3.30 a 4.30 de la tarde. Es un programa de variedades y en mi caso es la parte farandulera, la parte donde vayan los chismes cortando. Bueno, yo voy a tener que averiguar si tú has hablado de mí y qué has dicho. Y conste, no, claro que he hablado y créeme que de forma positiva porque veo en la figura de Luz García una mujer emprendedora y que ha sabido llevar adelante un proyecto comunicacional donde se puede decir que de abajo usted puede crecer como ser humano y como profesional. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue una payola que yo pagué. ¿Se sienten ustedes con el tema de que a veces se cataloga la televisión de Santiago como regional, con la capacidad de trascender a nivel nacional, con la capacidad de competir a nivel nacional? Definitivamente que sí. Yo considero que en Santiago se hacen producciones muy buenas. Yo considero que se está haciendo un excelente trabajo. Sí, podríamos decir que hace falta el apoyo de muchísimas empresas que quizás no están apoyando la televisión en Santiago, pero definitivamente consideramos que se están haciendo producciones refrescantes, con entretenimiento, con responsabilidad, con criterio. Y eso de verdad nos caracteriza a cada una de nosotras en cada una de las presentaciones y programas que pertenecemos. ¿A qué medio tú perteneces? Yo pertenezco a Telecontacto, laboro para Glamour TV Internacional, es una revista de variedades los fines de semana. Y ahí estamos de 9 a 10. ¿Revista de variedades? De 9 a 10. ¿Los fines de semana, sábado o domingo? ¿Sábado? Sábado. Es decirle, ah, de frente con Noche de Nú, me gusta. Es decir que te están viendo hoy, sábado en la noche, allá y acá. En tu caso, ¿para qué medio trabajas? Bueno, yo trabajo de igual manera en Telecontacto, Canal 57, en el programa Lo Mejor TV. Es un programa que se transmite de lunes a viernes, de 11 de la mañana hasta el 12 de mediodía. Es un programa Cristiano Juvenil que trata de llevar el cristianismo a un concepto diferente. No es el concepto tan religioso que estamos acostumbrados a ver, sino ver que lo importante del cristianismo es tu relación con el Señor y que tú puedes ser cristiano de una forma jovial y sin dejar de vivir como tú lo conocemos. ¿Para qué medio tú trabajas? Estoy también en Telecontacto, Canal 57. Aquí las chicas Telecontacto. De qué modo entienden ustedes qué ha aportado este concurso, no solamente para ustedes como comunicadoras, que en este caso son las ganadoras de este año junto a dos compañeras que no se encuentran presentes. ¿Cómo le ha aportado a la región del Cibao y a las comunicadoras del Cibao? Yo considero que esto es una gran plataforma para que las personas que están en casa y la audiencia que ustedes tienen, que es nacional, puedan ver que en Santiago sí hay talento y que en Santiago sí se puede. ¿Hay rivalidades entre ustedes? No, por el momento no. Ah, por el momento. Por el momento no. Pero puede pasar. No, por el momento no. Donde hay más de dos mujeres siempre existe esa espinita de que quizás en algún momento yo quiero, si Vivian llegó a un punto, yo quiero llegar por lo menos a un punto y medio. O ella se leció más que yo. No, pero que cada cosa tiene su momento. Yo creo que incluso en nuestro tema de la sección del 2016, trabajamos por pasión y no por fama. Creo que de ahí se desglosa lo que quizás viene a contestar tu pregunta. Y es que la fama llega por añadidura. Si nosotros nos ponemos a analizar, República Dominicana está en un punto del mundo, del globo terráqueo, que en donde todavía muchos de los que estamos en los medios de comunicación en Dominicana y de los que manejamos los medios, no aterrizan. Si usted va a China, si usted va a Japón, usted no sabe quién va a ser usted. Sí, quizás Michael Jordan, Michael Jackson, es una figura con fama mucha. Y que quita que hay mucha gente que no lo conoce. Y que quita que hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, a veces se nos sube un poquito los humos a la cabeza y no entendemos que somos alguien del mundo, somos alguien que pertenecemos a la sociedad, que simplemente estamos haciendo un trabajo para comunicar, para llevar un mensaje que quizás otros no pueden poder llevar. Chicas, muchísimas gracias. A ti. Yo quiero felicitar a Marilín Ventura, editora de espectáculos del periódico La Información de Santiago, por esta iniciativa. Una iniciativa que ha trascendido a nivel nacional y que ha posicionado el talento del Cibao a nivel nacional, a nivel de la República Dominicana. Quiero brindar con ustedes, ganadoras de esta entrega de las más bellas de la ciudad corazón. Y las invito a que se queden conmigo. Hoy tenemos música cristiana. Aquí en NBL. Así que no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más a la salud de ustedes. Gracias.